Nada sirve, nada vale Insistir con este amor que ya no está Recorrer este camino se me hace imposible Por las cosas como están Si tenerte nuevamente es repetir la misma historia Que he tratado de olvidar Lo vivido fue tan fuerte Que aconseja distanciarnos sin herir nuestra amistad Dejo así esta ilusión Desde ya quedó lenta Solo Dios resolverá para bien Esto ya tuvo un final Un adiós y nada más El recuerdo es esa flor Consentida por amor Nada sirve, nada vale Recorrer este pasado es inútil recordar Mis angustias y mis llantos no sirvieron Reconozco y ahora nada es igual Hoy la vida continúa Corrigiendo los errores Olvidando ese mal Nada sirve, nada vale Insistir con este amor Que ya no está Dejo así esta ilusión Desde ya quedó lenta Solo Dios resolverá para bien Esto ya tuvo un final Un adiós y nada más El recuerdo es esa flor Consentida por amor Dejo así esta ilusión Dejo así esta ilusión Desde ya quedó lenta Desde ya quedó lenta Solo Dios resolverá para bien Esto ya tuvo un final Esto ya tuvo un final Un adiós y nada más El recuerdo es esa flor Consentida por amor Dejo así Subtitulado por José Existir con este